París, una ciudad cargada Con una historia tan remota como enigmática Con secretos muy bien guardados Leyendas conectadas a otros mundos Y misterios sorprendentes ¡Desvelemos la parte oscura de la ciudad luz! Este lugar fue una vez de arena y grava Destinado a la descarga de mercancías Fue el lugar donde se dio el origen de la palabra huelga En referencia a la concentración de personas Que estaban entonces en busca de un trabajo Pero también fue el escenario de sangrientas escenas Ya que muchas personas aquí fueron guillotinadas En marzo de 1803 se rebautizaba como Plaza del Hotel de Ville Convirtiéndose hasta hoy en día como plaza peatonal Y lugar de reunión en cualquier época del año El Hotel de Ville es el Ayuntamiento de París Es un palacio de gran prestigio Donde los huéspedes son recibidos por el alcalde Es el edificio municipal más grande de Europa Pero su pasado está marcado por la tragedia Ha sido objeto de varias insurrecciones A menudo el punto focal de los motines Los rebeldes y los revolucionarios Durante la comuna de París Una revuelta ligada a la revolución francesa Un grupo de comuneros provocó un incendio En el Hotel de Ville Que los redujo a cenizas Los archivos y la biblioteca de la ciudad Sufrieron el mismo trágico suceso Ambas colecciones vitales de París Anteriores a 1860 Documentos de la ciudad y el registro Se perdieron para siempre El edificio fue totalmente reconstruido Entre 1874 y 1882 La fachada es de estilo neo-renacentista Y se basa en gran medida a la original Sumergiéndonos en las leyendas urbanas Y los misterios parisinos Que se susurran en sus oscuros callejones Nos encontramos con historias sorprendentes Como la de sus edificios góticos Sus mansiones encantadas O las de sus catacumbas mortuorias La ciudad cuenta con una extensa red de túneles Y cuartos subterráneos localizados Con una extensión de más de 300 kilómetros Durante la época romana Fueron minas de piedra caliza Las minas fueron convertidas en un cementerio común A finales del siglo XIII El exceso de restos humanos Que llenaban los pequeños cementerios de la ciudad Después de más de mil años Fueron trasladados a las minas Los huesos fueron acomodados en forma de muralla Y se pusieron placas Identificando la procedencia de los huesos E incluso pequeños altares Conteniendo epitafios en latín En la actualidad Se conserva como un osario Que alberga más de 6 millones De esqueletos humanos La mayor concentración de este tipo En Europa Entre el sinfín de leyendas urbanas Que tiene París Nos encontramos con historias intrigantes Como la del conocido jorobado de Notre Dame El fantasma de la ópera O Bélfegor El fantasma del Louvre Cuenta la leyenda Que una de las momias con poderes malignos Provoca la aparición del misterioso fantasma Que deambula en las noches Por los innumerables pasillos del Museo del Louvre Aparece y desaparece Sembrando el pánico A los guardias de seguridad Que allí trabajan Distorsiona pantallas de vídeo Neutraliza sistemas de alarma Hace desaparecer Variosos objetos egipcios Y hasta rompe Alguna vitrina Sin dudas El lado más misterioso Y oscuro de París Nos lleva al borde De la realidad Y la ficción No, 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 no Ascensión empathy Y la suyo Toda la vida Todo mundo Hasta la vida Toda la vida Toda la vida Todo mundo Trejuly Gracias por ver el video.